La unidad de investigaciones contra el abigueato realizó tres allanamientos, dos en la ciudad de Piñas y uno en Santa Rosa, dando como resultado la detención de tres personas, quienes en su historial poseen antecedentes penales por delito de robo. Cuatro meses de investigación permitieron la desarticulación de una presunta banda dedicada al robo de ganado en varios cantones de la parte alta de la provincia de El Oro. Pues aparentemente sería uno de los involucrados dentro de los actos ilícitos y también marcadores de ganado para verificar posibles remarcaciones de ganado. Exactamente en el sector lo que se ha tenido conocimiento en dólares, aproximadamente 30 mil dólares de pérdidas que ha tenido el delito de abigueato. En esta vivienda fue detenido Ángel A., uno de los sospechosos, quien presuntamente utilizaba este camión para transportar las redes que eran sustraídas en las haciendas y luego comercializadas. Si eso llevaban el camión hacia diferentes destinos donde lo faenaban y ya no se puede obtener esa evidencia. La acción se da luego de que uno de los perjudicados pusiera la denuncia por el hurto de su ganado dando paso a la unidad de investigación contra el abigueato a indagar para dar con los responsables que hoy se encuentran tras las rejas. Directamente se relaciona con una denuncia presentada en la ciudad de Piñas por robo de ganado y así también la comercialización en provincias cercanas de Loro. El operativo denominado Bonanza 5 dejó como resultado la detención de tres personas, una en la parroquia Torata del Cantón Santa Rosa y dos en la ciudad de Piñas. Evidencias como el camión, una escopeta y una camioneta doble cabina fueron llevadas con fines investigativos. Gracias por ver el video.